WRMI presenta Moderna, con Yadira Escobar Amigos, queridos oyentes, hoy les quiero hablar sobre... Bueno, realmente son unos cuantos diversos temas, pero uno en particular es que le quiero hablar sobre, digamos que el propósito, no mejor aún, vaya, el sentido de misión de Moderna. En el sentido histórico, eso, vaya, cae sobre uno cierta responsabilidad y yo creo que Moderna está formando parte, sí, lo vemos desde el sentido histórico, dentro de lo que es la transformación de Cuba como país que debe alojar dentro de sus fronteras y en su sistema político a toda la nación cubana. Que esa cuba del futuro no puede excluir a nadie y por su forma de pensar, bueno, no es pensar, más bien no se debe excluir a nadie por su forma de expresarse, porque vamos, todavía no sabemos leer el pensamiento de nadie. Ay, me están discriminando por mi manera de pensar, no es por lo que estás hablando, porque nadie, excepto Dios, puede leer tu pensamiento. Los cubanos todos pueden contribuir a un nuevo orden que no destruye a todo lo viejo como a menudo pretenden los más radicales e infantiles en la política, porque aquí hay mucha gente mal creada, aquí hay mucha gente que vaya, es que yo sé que tenemos que aceptar que todo es democracia, igual para todos. Pero caballero, todos tenemos que ponernos de nuestra parte, ya, no podemos ser egoístas. Y esto se aplica lo mismo para la derecha que para la izquierda cubana. Miren, nada de cambio de régimen, sino reforma del pensamiento, reforma de la moral, del sentido de la vida nacional. Esa es la nueva fuerza que necesitamos para que empuje hacia adelante el proyecto común. Un proyecto común siempre debe estar apoyado, vaya, a mi humilde juicio en el pueblo, ¿no creen? Y bueno, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿eh? Vamos a llamar al pueblo por su nombre para que nadie se confunda. Vamos a llamarle nación, al pam pam y al vino vino. Ustedes saben que es mi estilo, me encanta, mucha sinceridad. Como mi abuela, mi abuela que dice que no tiene pelos en la lengua. Nada de paradigmas complicados, lo suplico, que pueden convertir a la nación en un concepto abstracto y confuso, del cual solo se van a poder apropiar los intelectuales, porque yo digo que si el lenguaje se vuelve demasiado complejo, no solamente hay un propósito para justificar una existencia, porque los intelectuales tienen que justificar su existencia con esos lenguajes, sino que, vaya, se produce como un distanciamiento y finalmente el pueblo se queda allá y no sabe de qué rayos estás hablando. Porque tenemos muchos intelectuales, ¿sabes? Cuba ha producido un exceso de intelectuales. Y no lo digo ni vaya, ni para bien ni para mal. Simplemente es un hecho. El facto es que hay muchos intelectuales y pseudo-intelectuales a los cuales no les gusta doblar el lomo. Así de sencillo. Ni tampoco estudiar demasiado, porque no todo el mundo aquí es hiperacadémico. Hay gente que como que adopta una apariencia, pero que realmente no hay nada, no hay como esencia. Terminan a menudo estos intelectuales con esa mala costumbre de la discusión teórica que no termina. Esas discusiones que solo engendran sectarismos inútiles y no cumplen una función en esta época. Algunos son buenos, los hay intelectuales malos. Es como los artistas. Hay gente que se dice artista y, seamos sinceros, no son artistas. Estás jarabateando un lienzo. Para diferenciar a los imprescindibles de los que causan problemas, existe una regla eficaz. Y se las digo. Es la de exigir resultados a corto plazo. Pues si el árbol no le da lo fruto, no importa que tenga un nombre pomposo ahí en latín, describiendo sus maravillas, I don't care. Lo que importa son sus frutos, puesto que el hombre primero debe comer. Sí, llenarse la panza. Vamos a ser sinceros. Y luego habrá tiempo para filosofar. No vaya a ser que nos pasemos años sin comer, esperando por frutos que nunca llegan. Y aquí no estoy haciendo ninguna referencia a la teoría de la fruta madura. Para nada. No, no, no. No lo pienses. Ahora por yo mencionarlo, yo sé que lo estás pensando. Hasta ahora, el ejército, por cierto, de intelectuales cubanos fueron incapaces de predecir, por ejemplo, la victoria de Donald Trump. Yo soy de unas cuantas amistades que me preguntaban, bueno, ¿qué te parece Donald Trump? ¿Vas a votar por Hillary Clinton? No, yo creo que el momento es para Donald Trump. Ay, cuántos enemigos, beche, por eso. Oye, que mira, vamos a no regresar a la época de las elecciones, que eso fue fatal. Pero, les digo, yo lo dije en CNN, que me invitaron para hablar, no sé si era una hora, media hora, hablamos de Donald Trump, que yo le dije a la gente, que aún Donald Trump en la presidencia no bastaría para destruir a Estados Unidos, que tiene tantas finas instituciones. Algunos con problemas, pero funciona, Estados Unidos funciona. Y, ¿y qué tal? Bueno, estos intelectuales no pudieron ayudar a Cuba a asesorarlas, no pudieron ir al gobierno y decirle al gobierno, mira, ¿sabes qué? Vamos a no hacer tantos planes con que Hillary Clinton va a ganar, porque la mujer esa va a fracasar. ¿Saben ustedes cuánto dinero se hubiese podido ahorrar Cuba? Porque la política, todo error, toda mala predicción termina en pérdida de recursos. ¿Cuánto dinero Cuba no se hubiese ahorrado si esos intelectuales hubiesen podido darse cuenta que ni Venezuela iba a salir de la crisis, que ni el Mariel iba a ser un éxito retundo porque no lo ha sido? Y vaya, vaya, me duele eso. Lo siento por Cuba, pero es así. Y al final vimos que ni siquiera llegó la avalancha de turistas norteamericanos. No fueron. Cuba está ahora en vías de tener un presidente que no participó en la lucha contra la dictadura de Batista. El sistema electoral cubano no será perfecto. I know, es verdad. Pero algo es mejor que nada. Y el país no se puede hundir en el caos que proponen los disidentes antinacionales, porque eso sí sería una locura y una maldad. La disidencia que conocemos está vinculada estrechamente, amorosamente, viciosamente a poderes extranjeros. Así que no es una opción decente ni inteligente para el cubano. Los disidentes mercenarios continuamente exigiendo que se oprima más. Aprieten la tuerca. Es que es como un sadismo cruel contra su propio pueblo, chico, que tú vas a regresar dentro de un par de días. No sientes tú un mínimo de solidaridad con tus vecinos. La verdad es que tú no hablas con tus vecinos. Estás ahí marginado totalmente y contactando solo con diplomáticos extranjeros. Esperando que alguna potencia mundial te ponga el poder. Ni que fuera así el mundo verdadero. Que Estados Unidos no va a poner a nadie. Partía holgazanes a recostados, Dios mío. Ante una posición desvergonzada y cruel que pretende abrir las puertas de su patria para invitar a que la ocupen. Oh, sí, invádeme. Miren, hay que cerrar filas. Y con sentido común, apoyar la sucesión como única vía civilizada para no caer al precipicio moral así de sencillo. El escenario, repito, no es el ideal. Pero ninguna sucesión en ningún país ha tenido escenarios ideales y eso es un hecho. Estas cosas nunca ocurren. Cuando más uno más la quiere. Oh, sí, ahora estamos perfectos. Ahora sí puedes hacer todo tu show. No, así es el mundo verdadero. Nadie espera por ti. El nuevo presidente de Cuba se va a enfrentar a una crisis económica que, aunque no traiga consigo las miserias traumáticas del periodo especial, tiene como agravante un potente factor subjetivo, que es la desilusión del cubano en la isla con relación al proyecto colectivo. La persistente esta tendencia de las nuevas generaciones de querer irse de Cuba no es una moda que surgió de la nada, sino un fallo del sistema frente a Miami. Es una derrota de la revolución ante diversos factores externos e internos que no dependen de la voluntad ni de los principios de sus líderes históricos, que ya prácticamente se fueron. Ya, en su mayoría, ya el gobierno está compuesto por la llamada generación perdida. Y sí, Miami ha jugado un papel muy subversivo en toda esta historia. Durante mucho tiempo, el cubano, vaya, bastaba que llegara a esta orilla. No importa de qué manera. Llegaste aquí, ah, bueno, ya, te salvaste. Automáticamente era premiado, y bueno, es premiado. Han disminuido un poco las ayudas, pero ahí están siendo premiados todavía. Y a la misma vez, dejaba de ser castigado, porque ya no estaba dentro de Cuba, y por lo tanto no era afectado por ninguna de estas sanciones. Así que estamos hablando que continuamente el cubano ha sido sujeto a un método de manipulación. La azúcar o el látigo. Premio y castigo. Esto es un truquito para manipular a la gente. Que hasta los padres inocentemente la usan con los niños. Te portaste bien, toma un regalo. Te portaste mal, vete a dormir sin almorzar. Bueno, sin cenar. Si te quitas el almuerzo, qué padre más cruel, ¿no? Ahora, Cuba tiene que renovar su sistema para no parecerse tanto a esas regiones del norte de México, sin ganas de ofender, I love Mexico, donde pueblos de ancianos, para poner un ejemplo, solo viven en unos pueblecitos donde no hay iniciativa propia, solo están a la expectativa de las remesas. Yo quiero que Cuba tenga siempre, que tome el liderazgo, y no que esté dependiente, no quiero que Cuba sea una respuesta a lo que propone Miami, a lo que se está hablando en Miami. No Cuba, tú, toma el liderazgo, que te lo mereces. Vaya, que te quiero. Un beso a ti, Cuba. El nuevo presidente este del Consejo de Estado y de ministros de Cuba no va a lograr nada sin el apoyo de toda la nación. Incluso de aquellos que desde posiciones de derecha guardan distancia del poder de los comunistas en el Estado cubano, pero que desean el bien de Cuba. Y la revolución debe continuar renovando lazos con la nación cubana en toda su extensión. Se trata de comenzar, vaya, a todos los niveles. Especialmente en la base, su revolución debe apoyar a los campesinos independientes, apoyar a la célula básica de la sociedad, que es, tan tan tan, la familia. Que ustedes saben, con respecto a la familia, yo sí soy, vaya, casi extrema derecha. Porque si no ayudamos a la familia cubana, no estamos perdidos y no vamos a lograr absolutamente nada. Ese es el starting point. Bam. El centro de todo. La familia no es una amenaza al Estado, sino su mejor aliado contra la apatía, el cinismo. Que hace tantos estragos en nuestras juventudes hoy. La decadencia moral, vaya, que azota a los espíritus más débiles entre los cubanos. Será cosa del pasado. Si el nuevo ejecutivo pone sus ojos en el pueblo sin desconfiar de él, sin demagogia tampoco, y sin dejarse tentar por los cantos de sirenas de esos intelectuales que proponen el neoliberalismo como receta para todo. Te duele la cabeza, neoliberalismo. Tu hijo te falta el respeto, neoliberalismo. Tus ancianos no tienen jubilaciones dignas, neoliberalismo. Es que son como robots. No todo se puede solucionar con neoliberalismo. Y mira que te lo dice alguien que está a favor de, vaya, de un poco de mercado. Que me gusta el mercado. Participar en él y de beneficiarme de él. Necesitamos el mercado. Y de nuevo, mercado. Eso vino antes del capitalismo. Moderna tiene como misión promover la doctrina del amor. No un amor anémico, torcido por la debilidad, tosiendo sin parar, sino un amor fuerte por la nación que queremos ver empinada, que la queremos ver orgullosa, triunfante, victoriosa. O sea, somos cubanos, ¿eh o no, eh? Tenemos un destino glorioso. Pero hay que, ¿sabes? Eso no viene solo por sí mismo. Como, ay, voy a dormirme los laureles. Que el futuro glorioso que dice Yadira por Escobar, por moderna, va a venir por sí solo. No, eso no es así. Tú tienes que trabajarlo, ¿sabes? Yadira, tienes que borrarte las pilas y regar la bola para que nuestros jóvenes, esos chiquiticos que andan con 15, 14, 15 años, que dentro de muy poco, abrir y distraer los ojos, van a ser los futuros adultos, esos jóvenes no deben pensar que la única solución a sus problemas es simplemente marcharse de Cuba o volver a ser un corrupto cínico. Que soy nacionalista y yo quiero una clase media fuerte dentro de Cuba. Y eso solo se logra con nacionalismo. Y como, digamos, ¿cuál es el jugo de la energía del nacionalismo? Amor cubano, que te tienes que crear a ti mismo. Moderna, que viene de modernus en latín, es un movimiento de renovación nacional. Un foro de auténtico nacionalismo que con sentido pragmático y altos ideales propone la reconciliación para llegar a la unidad y así dejar fuera a esos cuatro gatos que no tienen fe en una Cuba mejor. Mira, cierra la puerta, no nos hacen falta. Yo busco a cubanos con ganas de hacer camino. Ponte el casco, que tenemos mucho que hacer. Dale, dale energía. Súmate a ese movimiento de ideas que la nación necesita para encontrarse a sí misma. Más allá de estas divisiones de derecha e izquierda. Yo confío en que vamos a hacer cosas maravillosas. Cada vez somos más y faltas tú. Cobano, ¿te has sumado ya? Mira, que lo primero es tener fe. No te sientas mal. Como si has dormido solamente tres horas la noche anterior. Y no tienes dinero en tu bolsillo. Mira, los mejores días están por llegar. Y los buenos vamos a conquistar este mundo.